Pues sí, la fecha más esperada para la industria restaurantera, como tú sabes, son de las mejores fechas como el 14 de febrero, el 10 de mayo. Pues lo que le estamos pidiendo a la población y lo que le estamos pidiendo a la gente es que se sigan quedando en casa, que nosotros todavía no tenemos permiso de abrir nuestros restaurantes ni de estar recibiendo gente en ellos. Pero lo que sí le pedimos a la gente es que reserven con tiempo sus alimentos y que nosotros con mucho gusto se los vamos a llevar hasta la comodidad de su hogar. En ese sentido estamos trabajando en la planeación de los restaurantes para que la gente nos llame por teléfono, nos pida con tiempo y el domingo poderle entregar sus alimentos y que no se hagan las filas y que la gente se quede en su casa y que nosotros que tengan la plena seguridad que les vamos a llevar sus alimentos en la hora que ustedes los reserven, en la hora que ustedes quieran y es como vamos a estar trabajando este 10 de mayo. Los taxistas están sanitizando sus unidades, los taxistas están trabajando en conjunto con nosotros, estamos haciendo una sinergia importante en donde juntos vamos a poder lograr esta entrega de alimentos a domicilio. Los taxistas bajaron sus tarifas, los taxistas están colaborando con nosotros y estamos trabajando y vamos avanzando. En ese sentido ha tenido un éxito. Los restaurantes que no contaban con servicio a domicilio y que habilitaron a los taxistas han aprovechado y también la gente se ha concientizado y han ayudado a las familias de los taxistas. Ha funcionado este modelo de negocio y este modelo en donde nos estamos ayudando todos y le seguimos pidiendo a la gente que se quede en casa. Ha funcionado este modelo de negocio.